Esta semana que es la más concurrente, como es la del 24, se ha incrementado en un 70%. Chedad Cordero, coordinador del terminal de pasajeros de Barquisimeto, informó este jueves que durante esta semana previa al 24 de diciembre se ha incrementado la afluencia de usuarios en un 70%. Tenemos un movimiento considerable, ha habido un incremento importante. Se manejan las cifras de 350 unidades que sacamos diarias, con una capacidad de 1.780 pasajeros por día. Comenzando esta semana, que es la más concurrente, como es la del 24, se ha incrementado en un 70%. Es decir, tenemos en estos momentos 490 unidades diarias, con una capacidad de 2.980 pasajeros. Es decir, ha habido bastante afluencia. Tenemos viajeros, tenemos visitantes de diferentes destinos. Aunado a esto, estamos presentando el operativo Navidades Seguras 2023. En estos momentos, el destino más solicitado, tenemos Barquisimeto Quíbor, Barquisimeto Tocuyo, Barquisimeto Valencia, Barquisimeto Maracay, Barquisimeto Caracas. En el día, 6 de la mañana, 4 de la tarde. A partir de las 6 de la tarde, el destino más concurrido es Barquisimeto San Antonio del Táchira, Barquisimeto Guadualito, Barquisimeto Maracaibo. Por último, puntualizó que en el contexto del operativo Navidades Seguras 2023, se mantienen las tarifas establecidas por las autoridades y realizan la supervisión constante para garantizar el cobro justo de los pasajes. Enrique Suárez, El Impulso. El Impulso.